Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia, Televisión Bueno, cuéntanos en qué consiste este proyecto Consiste en hacer intervenciones estratégicas, artísticas en los hospitales de Medellín ¿Y cuál es lo innovador de este proyecto? Lo innovador es precisamente que estamos en un mundo que cada vez tiende a salir a deshumanización Y lo que hace cuidarte es precisamente volver al ser humano a lo esencial, a la sensibilidad Y así finalizamos entonces la entrevista con nuestra invitada extranjera y con su traductora Y yo me despido sin antes invitarlos a Expo Universidad y con una cancioncita de nuestro grupo CLAM Los pollitos dicen río, río, río Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Le dan la comida y le presta río Bajo de tus alas Acurrucaíto Verme los pollitos Hasta el otro día Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia, Televisión